Este 26 de octubre se llevará a cabo el simulacro distrital de evacuación, en el cual como Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá participaremos activamente. La idea es que cada uno de ustedes en compañía de nuestros brigadistas se desplace hacia la zona de encuentro que está ubicada en la plazaleta principal al frente del edificio Comando. Para que la actividad se desarrolle en buenos términos, siga las indicaciones de los brigadistas. El proceso de evacuación lo vamos a realizar inicialmente desde el tercer piso, por la salida de emergencia que tenemos habilitada y por la salida de la escalera principal. No vamos a utilizar ningún medio mecánico, o sea los ascensores en ese momentico quedan deshabilitados. Recuerda las rutas de evacuación y tu punto de encuentro. Participar te puede salvar la vida.